Hola, bienvenidos al sorteo número 6525, estamos en Chancel Dorado Tardi, para hoy martes 14 de junio nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, apueste, juegue y gane nuestra aplicación, nuestro cursal web Paga Todo, siempre de forma segura, sin necesidad de salir de su casa, también puede comprar el SOAD de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque Paga Todo es para todo, y el ganador es el número 0381, lo verificamos, 0381, número ganador, 0381, delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y jueguelo en Paga Todo para Todo.